Luego que el precandidato presidencial Ricardo Anaya de la Coalición por México al Frente se sumó al llamado para evitar la compra de votos en el estado de Quintana Roo, los panistas permanecen pendientes de los gastos de precampaña que ya realizan los aspirantes a las diputaciones federales, al Senado y los pretendientes a alcaldías, pues si alguno excede el 5% del tope previsto, se solicitará su anulación, aseguró el exdirigente estatal del Blanquiazul, Juan Carlos Payares. Determinó que permanecen a la expectativa que los órganos electorales, tanto el INE como el IECRO, den seguimiento a uno de los compromisos más importantes para esta elección, que es el respeto a la cantidad de dinero ocupado para la promoción y la defensa del voto. El dirigente del Comité Estatal del PAN, Juan Carlos Payares, coincidió en que las autoridades electorales deben de poner más atención y llevar un control más preciso ante la posibilidad que puedan excederse los gastos, lo que representaría una desventaja para quienes sí guardan su administración. Con imágenes de Dylan Aventaño, informó para Notivisión, Héctor Belló, de la Comité Estatal del PAN, Juan Carlos Payares, coincidió en la Comité Estatal del PAN, Juan Carlos Payares, Amén. Amén.